1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 ¡4, 5, 1, 2, 3, 4, 5! ¡Va! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡5, 5, 5, 6! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5, 2, 3, 4, 5, no preguntarles. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 12. 11. 12. 11. 15. 16. 15. Dos, trecuártos, cinco. Uno, dos, tres. Cuatro, descenso. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Tres, cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Baja. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. ¿Te amo?